Hola, Promoción 75, quiero presentarles a un compañero que quiere dar su testimonio de gratitud y a mí la gloria de Dios por el apoyo recibido durante la época de la COVID. Él es Júber Corrales, del aula de la A, él es del aula A, pero es de la Promoción 75. Hola, soy Júber Corrales Gutiérrez, de la Promoción 75, del Glorioso Colegio Nacional de Independencia Americana. Quiero llegar a ustedes para comunicarles que debido a la pandemia, en la primera ola fui afectado, del cual tuve que estar en el hospital tres, casi tres meses, y soy un sobreviviente. Gracias a Dios, a Él, es que estoy aquí, en estos precisos momentos, dando gracias al Señor por todo lo que ha hecho por mí. Si Dios me está dando una oportunidad de vida, es para que algo más tengo que hacer en la tierra. No solamente llevar su palabra, sino ser un ejemplo de vida, como padre, como esposo y como hijo. O como ser humano también. De eso se trata. Yo estuve en el hospital casi tres meses, me reitero, y fui testigo, fiel testigo, de muchas personas que se iban. Pero yo echándole ganas. Donde yo le pedí a Dios que ponga sus manos sanadoras en las medicinas y en la fe que yo tenía en Cristo nuestro Señor, por salir adelante de esta pandemia. Lo logré, gracias a Él, estoy aquí para rendir tributo a mi Señor. ¿Por qué? Porque soy un sobreviviente. Soy su hijo, soy su ovejita. Y por eso he aprendido que la vida es una sola y hay que vivirla con el creo, con mucho amor, como si fuera el último día. De eso se trata ahora esta vida. A todos mis amigos les digo que luchen por sus hogares, que den amor, que no lo dejen para mañana una niña X que pueda ser, que se perdonen de corazón. Eso es lo más fundamental. Y vivir con entusiasmo. Gracias por todo. Gracias amigos. Ok, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.